Atentos todos, atentos todos, ante ustedes, ante ustedes, con alto nivel en profesionalismo, con más poder. Desde Vista al Sol, The Extraction, pegando duro y sin miedo. Y sin miedo. Nacida de la imaginación de los profesionales de la música. Inspirada en los principios tecnológicos más sorprendentes de la década. Destrucción. Este provecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete al canal. Adiós.